Escuela Cordero por todos los ojos Creo que sí, ponen a llover Por el nombre de si lo pillo ¡Buenos días, chicos! Soy Lidia Netfly y aquí empezamos nuestro segundo día en Singapur y nos vamos a conocer el barrio indio, o sea, estamos ya en la cuadradita y hemos salido a la Little India, de mujer revoluco aquí llamando, pero bueno, aquí está el metro y se nos da un buen llegar en el futuro, ¿sabes? Este es un pequeño barrio y este recorrido lo estás haciendo por la mañana porque necesitamos a lo mejor de tres horas y unos aeropilitos y te vas a enrollar mucho viendo cositas, tiene los precios en el museo de mar, lo grande a mujeres, vas a necesitar como cinco horitas Bueno, una vez que salís del metro, del autobús, podéis empezar tú y el sitio es bastante cuadricular, así que no tiene mucha pérdida, tiene una par de venidas, ¿vale? Hay una que la atraviesa, hay bastante tráfico, pero bueno, la línea, por cierto, se me ha olvidado del metro, es la línea, ¿vale? Y nada, bueno, es muy fácil llegar allí, Little India Hay muchas maneras de empezar el recorrido, yo lo voy a empezar desde esta calle que tengo aquí, que es Pauco Bueno, y os voy a decir un poquito los puntos de interés, porque realmente empiezáis cuando os veis, está exactamente igual Lo vais a ver todo, realmente, yo voy a decir como menos mi recorrido lo podéis adaptar si queréis, si queréis hacerla igual, tendréis en el post también la imagen Y si no, bueno, os digo por lo menos los puntos de interés, que lo tengo aquí en un top, pero ya se me olvidéis los nombres, porque ya sabéis que yo, mis idiomas Bueno, pues tenemos, para visitar, por supuesto, el templo Inglú, que el nombre es un poquito raro Sri Feramakaliyaman Temple, que es el Hotel Waterloo La mercita Abdul Cajor El pequeño centro comercial Little Indian Cade El Mustafacente, que son unos grandes almacenes que tenéis que visitar sí o sí, hace unas comprillas El Techcar Center, que es un mercado, perdón, de alimentación y bastante típico, y con productos así tipo niños Y la mejor que os van a ser en Nia, que es una villa, china, restaurada Esos son un poco los puntos principales que tenéis que ver aquí Y luego eso, perderos un poquillo con las callejuelas y ya os diré un poco el recorrido un poquito Y luego eso, es un poco el que va a pasar aquí Y luego ese es un poco el que va a la izquierda Se le va a pasar aquí Les das cosas que te han gustado Enseñala con los caballeros Se le va a pasar aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video